Vivir un hombre, señor, no hay money, it's not enough Ey, te lo cuentan en la cara, no lo pactas Yo despierto, pero tu palabra, tipo, hablan El silencio en una bolsa y la luz en una zanja Digo bacha, solo bacha No todas las preguntas son examen Mi aparte es porque las preguntas son grandes El dolor puede sanarse, el dolor puede sanarte Puede cambiarse Y ahora estamos tres, y un balance de los pies Hacemos un sueño pa' pasar, ey Sabemos lo que hay un sueño, pero de parte Solo bacha, deberías de comprarme, con los dedos a cumplir Con el silencio en una bolsa y la luz en fuera Sobre el puro ponido, ropa prendido Con todo el casino, nunca más problemas Que va a hacer un poco de mi camino Ey, ey, voy con el test, yo no tengo enemigos Atúntate a la casa, amigo, que no hay que sigo Ya no tengo miedo en la calle, a mí otra vez Mirame a los ojos así, y me acuerdo a que tú ves Voy con el test, yo no tengo enemigos Atúntate a la casa, amigo, que no hay que sigo Contérate a los dedos, a mí otra vez Mirame a los ojos así, y me acuerdo a que tú ves Voy con el test, yo no tengo money Voy con el test, yo no tengo enemigos Voy con el test, yo no tengo enemigos Atúntate a la casa, amigo, que no hay que sigo Voy, voy Ay, un fuerte aplauso Buenas amigas Buenas amigas Buenas amigas Buenas amigas O no, o nada O leo Tú eres tú Ya, 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 bolsa de bolsa Con la peor que suena como eres tú Me sigue en el mollo, dos, tres, aquí está mi acus Salgo de arena, tomando la terra, tomando mamuts No se produce dinero, pero muy bien Sigo pensando que este se me va a ganar y que apure el malo Cambio para la tele, no llevo a menos no actitud No soy un borratero de la cena, sabiendo nada para ir No soy igual Yo Me duele más de mil toques Me duele más de mis trotes La calo del perro, la perra se acoste La gente es mi nombre Me duele más de la noche Me duele más de la noche Me duele más de la noche No le veo más de la noche Me duele más de la noche Me lo robo yo es el culo certaine Me duele a la noche Me duele me couple la lengua en yo estoy de aanivo Eh, which time it leótalo extra en mi Abre la cruz, hago la regla tomando la tierra tomando famús No se produce dinero, pero y miedo Sigo pensando que no quisiera llegar más grande que tú Copié barato y estuvo rapido en una actitud Cuando raperos desayunzamiento en la barra y cruz No somos para tú Ya, bueno, bien, 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 bien Quiero un burrito y un shoutout para mi papá Tommy Si se trata de hacer beats, esto mismo Esto, lo único que no voy a decir, hermano La siguiente rola, es una rola inédita Nueva rola que no ha salido, no es mía, pero usamos la rola Formo parte de ella, dale mi camarada Or Quiero un fuerte aplauso para Orper que se suba y parte de la rola H lefta La rola, la rola, la rola La rola, la rola, la rola La rola de la rola Un saludo Y parla ¡Suscríbete! 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 Hey, un fan de aplausos, God damn! Hey, shut up, my kids! Exactly, that's the name of the community is in Mexico. Hey! The next round is... Mad F***ing Cheese, Randy Jack! Check, check! Yeah, you're like... One, two, one, two... Yeah, yeah, yeah... Yeah, 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 yeah... No, 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 yes, it's a... Yo, I'm for the dance of my Randy, this is Team South! Yeah! Yes, sample, suena! Let's go! ¡Gracias! 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 S-V- S-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. ¡H-M-E-L-O! ¡H-M-E-L-O! ¡Esta es mi última rola del set! Vamos a estar en el nuevo. Yo quiero que todos nos informen el último de al... en esta parte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!